Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Todo bien. Buenas noches. Nacho, buenas noches. Los saluda Nacho de entrada porque otro cara a cara, Macri y Millet. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Yo no lo tengo confirmado, pero está sobrevolando la idea de que en las próximas horas se van a juntar. Ah, vos lo tenés confirmado, Edu. Yo casi podría adelantar que hoy hay milanesas. Mil. Sí, pongámoslo entonces. Poné, dale, llamá, vamos. Poneme en potencial, si querés. Yo tengo prácticamente confirmado que milanesas en olivos esta noche. Ahí está. Cara a cara, Macri y Millet esta noche comiendo milanesas dos, sería. Sí, o la tercera, o la cuarta. O la tercera, o la cuarta. Bueno, nuevamente. Yo creo que me da la sensación, por lo que me contaron en las cercanías de Macri, que Macri va a seguir insistiéndole al presidente Millet, esto de, presidente, déjese ayudar, queremos ayudarlo. Sí, claro. Algunos interpretan esto como, Macri va a pedirle dos ministerios, hasta donde sé no ocurre eso, pero bueno. En un ratito viene Patricia Bullrich, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante por muchas razones, ¿no? Por muchas, por muchas razones. Porque, escuchaba Victoria Villarreal recién, ¿no? Impresionante. Todos los montoneros presos, en un momento también en donde hay una gran avanzada. Se atrevió a lo que muy pocos hicieron desde el regreso de la democracia hasta ahora, ¿no? Sí. Esto de ir directamente contra los grupos terroristas en la República Argentina. Sí, y lo hace en un momento en donde la oposición, un sector del kirchnerismo, y se amplía políticamente, están pidiendo, acabo de ver un comunicado de la Unión Cívica Radical, la máxima sanción para los diputados libertarios que fueron a visitar a los represores. La máxima sanción, ¿cuál es? Expulsión. Sí, te pasé ahí el comunicado. Ahí está, mirá. Mirá, la UCR, la Unión Cívica Radical, solicita a sus diputados nacionales que impulsen la máxima sanción para los legisladores de la libertad avanza que mantuvieron encuentros en la cárcel con represores condenados por delitos de lesa humanidad. En tanto, se investigue y confirme que compartieron encuentros e intercambios con abogados para analizar posibles alternativas para su liberación. Los kirchneristas tienen exactamente lo mismo. Ahora, que no sé si saben mucho los kirchneristas que tienen a alguien de su riñón que fue a juntarse con los... Con los... Con los ex asesinos. Sí. Con los asesinos, porque en realidad el delito continúa. Sí, sí, es un delito continuo. Los delitos de lesa humanidad continúan en el tiempo. Exactamente, son imprescriptibles. Exactamente. Ahora, ¿qué le digo que se armó? A esta hora también le están expulsando... Lo digo por la señora Rieta. Ah, no te vi... No te había captado. Perdón, te iba a decir de la señora Rieta que a esta hora la están rajando, la estarían rajando. La señora Rieta arrancó en el peronismo, en el kirchnerismo. Ah, o sea que era astilla del palo peronista. Claro. Exactamente. Hay fotos de ella. Visitando, visitando ahora Astiz. Claro. Sí, fotos de ella en actos militantes kirchneristas, haciendo la vela. Hay un videíto, ¿no? Hay un videíto. Tenés el videíto de Arrieta... Así, haciendo la vela. Era propia tropa. Sí, sí. En Mendoza. Exactamente. En Mendoza. Bueno, ahí lo vamos... Lo tremendo de... Ahí está, ahí está. A ver, a ver. Perón, calajo. O sea, que se fugó del peronismo y armó la Libertad Avanza en Mendoza. Ok. Bueno, ¿qué problemita tiene? Algunos en la Libertad Avanza dicen, che, esto es lo que nos dejó como legado Carlos Picucci. Algunos le echan la culpa a Picucci, ¿no? De situaciones como Arrieta. De que se lo recomendó a Karina Milei el año pasado a esta chica. Ahora, el radicalismo es tremendo porque todavía no está claro que haya sido con el objeto de la visita a los represores, más allá de lo repudiable que fue, no está comprobado que fue para liberarlos de los represores. Se está subiendo una operación kirchnerista también. Claro, claro. Se ha urdido y está todo el plan para liberar a los represores. A ver, Carla Ricciotti está en el lugar ahí en el Congreso donde se está tratando cuando ingresa la ministra Bullrich, que ya vamos a estar hablando con ella, ya llega Patricia. A ver, Carla, ¿qué está ocurriendo con el caso de Lourdes Arrieta? ¿La echan? ¿No la echan? Sí, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Confirmadísimo. Ella está fuera del bloque de la Libertad Avanza y ella misma ha ingresado justamente en la mesa de entrada de aquí de diputados un comunicado dirigido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación anunciando que, como en su carácter de diputada nacional por la provincia de Mendoza, Lourdes Micaela Arrieta da el número de DNI a efectos de ponerlo en conocimiento de que ha decidido conformar el bloque Fuerzas del Cielo Espacio Liberal. Desde ahora, con la abreviatura FE, que la abreviatura no coincide con el nombre de la Fuerza Nueva que está creando, del bloque nuevo que está creando, por ahora será un monobloque. Tiene un problema de ortografía, no es la única, ¿no? O sea, Fuerza del Cielo, pero la sigla es FE. Es FE. Ok. Claro, FE, Fuerza del Cielo. FE era el del Momo Venega. Es que te iba a decir, el Momo Venega tenía el partido FE. Avisale, Carla, avisale a la ex kirchnerista Arrieta. Qué bárbaro. Es un problema para la libertad de avanza, ¿no? Todos los peronchos reclutados que tienen ahí. Que la llame FC, Fuerza del Cielo. Claro. O FDC. Fuerza del Cielo, espacio liberal. O sea, tendría que ser Fuerza, F, C, F, D, C, E, 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 T. Es medio complicado también para decir que si abreviamos FE, quedamos, cerramos ahí. Que le pregunte a la diputada Saracho. No, ahora me doy cuenta porque... Bueno, está viniendo la diputada Arrieta que dice que va a hacer declaraciones antes de ingresar a donde va a ser expulsada de este bloque, en donde solamente por ahora el único que está presente es el jefe de bloque, justamente Gabriel Bornorón y el diputado que lo vimos ingresar por combate de los pozos. Dijo, no está viniendo nadie. La tendría que echar a todos, ¿no? Dijo, vamos a tener que hacerlo por Zoom. No solamente la señora Arrieta fue a ver, a reunirse con Julián Minetti, Astiz y compañía, con estos asesinos, ¿no? Sí, claro. Son seis los que fueron, ¿no? Sí. Yo creo que se llama Montenegro. ¿Tenés la foto? ¿Tenés la foto? Poné la foto. Poné la foto. Poné la foto. Le vamos a preguntar a la ministra Bullrich. Porque esta es la foto. Ahí lo tenés a Montenegro en primera fila. Sí. Supo ser alguien muy cercano a Victoria Villarruel. Sí. Una suerte de armador político, un asesor político. Operador político. ¿Eh? El operador político. El operador político. No sé si ahora están distanciados o no. Ahora, ¿viste que le preguntaron al presidente este fin de estos días? Y dijo, no es mi agenda, ¿no? Le preguntaron sobre este tema. Dijo, no es mi agenda. Pero no repudió. No. Mi ley no repudió. Dijo, no es mi agenda. Pero no dijo, yo repudio que hayan ido. No. Y eso, por ahí, se quedó a mitad de camino, ¿no? Nadie va a contar, por ejemplo, que Lourdes Arrieta, porque estoy investigando quién es esta señora, ¿no? O señorita. Está siendo investigada por falsificar a Vales para llegar a la Cámara de Diputados. Epa, ¿sí? Por falsificar a Vales. En tanto, ¿ella es la organizadora y titular de la Libertad Avanza en Mendoza? En Mendoza. Claro. Creo que ya la corrieron, o están en vías de correrla también de la presidencia de la Cámara de Portagonza. No, que la hayan echado es Karina Milay puro. Sí, totalmente. No es una decisión ni de Martín Menem, ni de Bornoró, no sé cómo se llama el presidente. Ahora, esta chica igual es poco confiable. Recordemos que esta chica decía que no estaba al tanto de a quiénes iba a ver, y después aparecieron chats en los que ella daba su conformidad y decía, yo quiero conocer de primera mano lo que tienen para contar. Es muy poco confiable también. Y además, ahora entiendo por qué desfilaba por los canales kirchneristas. Claro, ahora entiendo todo. Tenía un origen afín, ¿no? Poné nuevo el videíto de Arrieta. Yo digo, van a tener, los libertarios van a tener que hacer una revisión profunda de lo que tienen adentro, ¿no? Se les han metido unas quintacolumnas ahí, ¿no? Unos caballos de Troya. Mirá. En el armado ese le metieron unos caballos de Troya. Nota del diario La Nación. Sí. 13 de junio del 2024. Nota firmada por Pablo Manino. Sí. Dice, Arrieta es fan del anime y se hizo conocida por llevar patitos en la cabeza al recinto y por mencionar a Cristo en sus intervenciones. Ah, ahí está el patito. Pero además está acusada de armar el partido local, el de Mendoza, con avales truchos y de haber echado de manera intempestiva al titular del PAMI en Mendoza en los últimos días. Arrieta logró quedarse con el sello del partido y está acusada de haber recurrido en ese trámite avales de personas fallecidas al Lindo. Claro, su hermano Martín Arrieta está imputado por falsificar lo que vos decías, Edu, falsificó firmas y figuran incluso fallecidos, personas fallecidas dentro de los avales. Pero, ya que estamos hablando de kirchnerismo, hay algo, Villarruel, kirchnerismo, Mayanz, viste que ayer tratamos el tema, ¿no? Mayanz. Hoy Mayanz contestó. Se pone Lindo, se pone Lindo. Se pone Lindo. Se pone Lindo porque Mayanz se le anima a la jefa. Warning, cuidado, eh, cuidado, se le empiezan a animar a la jefa. Ponelo a Mayanz hoy, porque recordemos cómo fue, pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que piensen o digan que Villarruel es peronista. Contestó Cristina. Había tres, Moreno, Berni y Mayanz. Y Mayanz, exactamente. Que ayer los pusimos a todos. Estaban poqueteando con Villarruel. Y hoy Mayanz dice, ah, sí, ¿a quién, a cuántos, viste que ayer estaba de psiquiátrico el tema, ¿no? Psiquiátrico por acá, psiquiátrico por allá. Y Mayanz sigue. ¿A quién le van a pedir el psiquiátrico? Dale. Yo no tengo nada contra Alberto, pero a Alberto le pusieron de presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Verdad? Un grupo de gente que dijo que Alberto tenía que ser presidente del partido. Acabá de mandar, escúchame, José, acabá de mandar al psiquiátrico a Cristina. Esto es quilombo. No, 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 yo digo a los que le pusieron a Alberto de presidente del partido, habiéndose manifestado. Yo no sé si ella le puso, pero hubo gente que no escuchaba opinión en contra, de hecho. Mayanz la manda al psiquiátrico. Sí, sí. A Cristina. Sí. Por haber puesto a Alberto. Sí, porque empiezan a correrle las facturas de Alberto. Sí, claro. El peronismo es así, el peronismo es así. El peronismo, empiezan a verla a Villarruel, nacionalista. A ver, ¿a qué te suena? Nacionalista, católico, a mí me suena al origen del peronismo. El general Don Juan Domingo Perón, nacionalismo, catolicismo, ¿no? Cuidado, ya se empiezan a hacer los rulés. Los rulos, vamos a ver un meme, yo les presento este. Porque me parece que a Cristina le está pasando algo. Este meme, se van a acordar este meme. Miren este meme. Esto da vuelta en las redes, viste, que la pareja del muchacho le dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A quién mirás? Voy a venir para acá. Me parece, me parece que Cristina se está dando cuenta que la están queriendo reemplazar. Me da, me da la sensación, me da la sensación. Móstrame. ¿No? ¿Te gustó? Esto es de la producción, una creatividad plena. Carla Ricciotti, habla Rieta. A ver, vamos contigo, Carla. Renuncio finalmente al bloque. A ver, dé a uno, dé a uno, por favor. Renuncio finalmente al bloque. Bueno, en realidad acabo de presentar una nota en la que abro mi propio bloque, mi propio monobloque, porque realmente no estoy, no apoyo realmente que los que están realmente implicados en este tema de un tema, un hecho tan delicado como es justamente los delitos de lesa humanidad y que quieran encubrirlos, yo no puedo ser parte de un bloque donde está en contra también de la agenda del presidente. ¿Usted se va antes de que la echen? No, no, por ahora estoy yo sola. ¿Cómo? ¿Usted se fue del bloque antes de que la echen? ¿Cómo? Perdón. Si usted se fue del bloque antes de que la echen. Decidí exactamente, decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde realmente, primero que no me respetan y segundo no respetan la agenda del presidente. ¿Por qué? ¿Hay un proyecto de su nombre? Bueno, es evidente los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración, todos se lavaron las manos, me dejaron sola, los que realmente tienen que investigar no nos investigan y bueno, yo no puedo ser parte de... ¿A quiénes tienen que investigar? ¿Qué cosa, diputada? Primero, primero se lavaron las manos justamente con el tema de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón, segundo que tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedict que organizó la visita, a los diputados que también fueron justamente al penal, a la diputada María Emilia Orozco, a todos los diputados que estuvieron justamente implicados en esta reunión, como la señora Lilia Lemoyne y también que nos cuenten qué es lo que pasó en esa reunión del 14 de marzo. ¿Y usted qué fue a hacer a Ezeiza? No, 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 nadie se ha comunicado conmigo. ¿Y usted qué fue a hacer a Ezeiza? Yo ya lo expliqué justamente, fue una visita netamente institucional, yo no me mando sola y acá todos se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara para abajo. ¿Usted dijo que no sabía qué había ido? No, 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 jamás. Realmente sigo apoyando las ideas de la libertad, seguiré apoyando a mi presidente, pero no puedo estar en un espacio donde realmente no hay una consideración ni siquiera por su agenda. Ahora, ¿usted había dicho que había ido engañada, que no sabía para qué había ido? Después en estos chats que usted misma publicó se daba cuenta de que se sabía a qué iban. Mira, yo realmente lo he explicado, como he estado en estos chats, he estado en otros grupos de WhatsApp, que la verdad es que cuando empecé a interiorizarme del tema, pedí ayuda, porque no vengo de Buenos Aires, vengo de un barrio de las Heras, Mendoza, que no se viven estas cosas, que no se tiene en cuenta esta agenda, así es que no puedo decir más que fue inetamente en una visita institucional nada más. ¿Y no lo sé? ¿Tiene que ser expulsado de la Cámara de Diputados? Eso lo tendrán que decidir justamente los mismos colegas diputados, también he presentado una ampliación del proyecto que presenté en su momento para que se genere, se realice una comisión investigadora al respecto, y se tendrán en cuenta quienes tendrán que echar... ¿El monobloque suyo como nuevo bloque? Exactamente, recién entró justamente el nuevo monobloque. Lourdes, y respecto de las denuncias que usted hizo en la justicia, ¿qué repercusión tuvo, qué eco tuvieron? Bueno, hasta el momento seguimos aportando más escritos a la justicia, después de que el fiscal Mola haya desestimado una parte, pero otra parte no, pero nosotros consideramos justamente que tiene que investigarse a fondo, no sabemos las conexiones que tienen estas personas realmente. Arbieta, ¿usted dijo que se autoincriminó? Yo creo que sí, ¿no? Cinco minutos de fama. Ahora se hace la víctima. Cinco minutos de fama, ¿no? Ahora se hace la víctima. ¿Cómo es? Sí. Ella está muy de moda pasar de la acusada a víctima. En realidad ella quiere que si me señalan a mí que vayan todos, ¿no? Y que se revele una trama... Arrastro a todos. Arrastro a todos. Arrastro a todos. Yo igualmente creo que todos son responsables. Sí, claro. Todos los que fueron ahí son responsables. Sí, sí, sí. Sí, pero esta chica parece haber sido un topo, ¿no? Tiene todas las características de un topo. Es decir, lo primero que hizo salió corriendo a los brazos kirchneristas, volvió a su origen, me parece, ¿no? Bueno, está siguiendo... Mostremos el origen, porque si no la gente no va a entender. Ponelo nuevo, ponelo nuevo. Ponelo nuevo. Ponelo nuevo de esta diputada, ¿no? Sí, el videíto de recién. Está siguiendo con mucha atención Patricia Bullrich esto, ¿eh? Ahí ya le vamos a preguntar a Patricia sobre este tema. A ver, poné el origen. Poné el origen. Un interbloque. Muy interesante lo que está viendo Nacho. Contá, Nacho. Lo primero que pide en la nota cuando arma el monobloque, ¿qué son, Nacho? Número de contratos para mantener el funcionamiento del bloque. O sea, pide contratos. El primer inciso, el A, en el que le pide a Martín Menem abrir un nuevo bloque, le pide mantener el número de contratos. Esto es increíble. El número de contratos de bloque como sean necesarios para su funcionamiento. Ahí está. Una oficina en el Palacio del Congreso y mantener la oficina 6.55 a 7.55. Una pyme. Pero más casta. Ah, mantener mi permanencia en las comisiones asignadas. Más casta. Más casta no hay. Cuales por derecho corresponden. Dejo asentado en esta nota que no renunciaré a ninguna de las mismas. Continuaré con mi desempeño en la banca número 162 del recinto. Más casta no se encuentra, ¿no? No, tremendo. Esto es la vieja práctica de la política argentina. Se dice, seguiré defendiendo mis valores judeo, cristianos y liberales. Sí, bueno. Acompañando al presidente de la nación. Sí. Armando un monobloque, dando más estructura, o sea, más casta. O sea, bien, bien. A ver, le puedo hacer una... Está con el micrófono la ministra, ¿no? ¿Le puedo preguntar sobre esto? Perdón, Eduardo, le hago una pregunta. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches, ¿qué dice? Buenas noches, ¿qué tal? A ver, una reflexión, digamos, como parte del gobierno sobre esta... Esta situación y la diputada. Bueno, me parece que de un tema que es una decisión de una serie de diputados de ir a un penal, se ha armado una situación de estrés político, que realmente me parece que no es conducente en un momento en el que nosotros estamos trabajando para combatir el narcotráfico. Hace meses y meses que no tenemos más piquetes, estamos trabajando... Ayer estuve en Rosario, las cifras más importantes... Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. En la influencia, siento que este es un tema, digamos, que no tiene que tener esta dimensión. Por otro lado, desde la perspectiva institucional, es un tema que está previsto en el marco de la ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Dice que los diputados, los senadores, los funcionarios públicos pueden ir a las cárceles, pueden tomar registros, es decir, pueden tomar fotografías. En la época en que esta ley se vota eran más cámaras de fotos que celulares, que pueden hacer informes, que pueden tener entrevistas con los detenidos. Con lo cual, nada de lo que hicieron está fuera de la ley. Después uno puede éticamente decir, está bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo o no? A ver, yo personalmente no. ¿Y usted le autorizó? No, yo no hice absolutamente nada, yo me enteré por los diarios. No, no hubieran podido entrar, dicen, dicen. No, no, no es verdad. No hubieran podido entrar sin su autorización. Y la señora Rieta dijo, bueno, esto lo hablamos con Patricia Bullrich. Yo no hablé con nadie, no los conocí a prácticamente ninguno de los diputados, algunos de ellos los conocí después en el acto de la rural. No los conocía en ese momento, así que me involucran en algo, e involucran al servicio penitenciario, que me importa más que yo, en algo que es rutinario. Es decir, cualquier diputado de la nación puede ir a una cárcel y tiene derecho a entrar, a pedir una visita, a filmar, a grabar, a tomar declaración. Ahora, Patricia, el kirchnerismo dice que esto es parte, la punta del iceberg de un plan para terminar liberando a los represores. Que esto es apenas un episodio y que hay todo como una estrategia del gobierno o de algunos, de algún sector del gobierno para llevar adelante esto. El kirchnerismo no tiene ya de qué hablar. Entonces, como no tiene de qué hablar, lo que hace es inventar una película alrededor de esto, cuando en relación a cuál es la mirada que puede tener el gobierno respecto a la forma en que el kirchnerismo destruyó los derechos humanos, es una cosa. Otra cosa es meterse sobre decisiones judiciales que no corresponden al ámbito del Ejecutivo. Eso el presidente de la nación no lo va a hacer, ya lo ha planteado en varias oportunidades, no lo va a hacer. Así que me parece que es una agenda totalmente separada de la realidad, totalmente separada del trabajo para bajar la inflación, mantener el déficit, un montón de temas importantísimos que estamos llevando adelante en la gestión. Y de golpe aparece este debate. Y el kirchnerismo se agarra de este debate con una fuerza, porque es del único que puede hablar. Porque qué va a hablar, de la inflación, del déficit. Es cierto, pero la malapraxis de algunos libertarios es más que evidente, Patricia, ¿no? Malapraxis, ingenuidad, no lo sé, torpeza. ¿Qué se puede esperar? A ver, los que tienen mucha experiencia política, ¿eh? ¿Qué tienen? Mañas. Los que no tienen ninguna experiencia política, le falta el afecto societatis, el trabajar en equipo. Entonces, este es un conglomerado que se reunió alrededor de Javier Milei, y no podía haber sido de otra forma, porque no nació con un partido, con un partido establecido. Uno puede decir, otros presidentes que fueron emergentes o outsiders, lo hicieron pero con estructuras partidarias. Sí, es cierto. No es el caso de Javier Milei, yo lo he charlado con él para que esto no genere una angustia, porque de ninguna manera la fuerza podía tener, digamos, bastante que han mantenido casi 40 diputados juntos, los senadores, pero bueno, siempre alguno que no tiene ninguna experiencia se escapa. Ministra, yendo de vuelta a la visita, ¿usted repudia esa visita? Mire, a ver, yo no quiero entrar en un debate que no es un debate que me pareja importante. Yo no hubiera ido a visitar a quienes hoy están en esa foto, no los hubiera ido a visitar. A Astiz no lo hubiera ido a visitar nunca en mi vida. Entonces, esa es mi posición. Ahora, creo que esto no es la posición de la agenda que tiene hoy, no es ni lo que realmente cree el presidente, ni tiene la importancia que se le está dando. Es un grupo de diputados que tiene una mirada, que tiene una posición, y que para ellos, como ha hecho hoy la vicepresidenta, que hizo un acto, digamos, con una mirada respecto al pasado, bueno, es una mirada. Yo tengo una mirada diferente a la que pude haber tenido hace muchos años, que por ahí era medio unilateral, ahora tengo una mirada más abierta, de que la Argentina tuvo un problema muy serio, pero tuvo algunos que desde el Estado sus excesos fueron brutales, y entre ellos, Astiz. Ya vamos a seguir con el tema seguridad. Los piqueteros, viste, Eduardo, desaparecieron, ¿no? Cuatro meses sin piqueteros la Argentina. Gracias a Dios. Ok, ya vamos a hablar cómo se logró eso. Edu, abrazos muy grandes. Gracias. Gracias. Gracias.